En un parqueario de Bogotá se adecua un drive-thru para que las personas se realicen la prueba de detección de COVID-19 sin tener que bajarse de su vehículo. Todo esto gracias a la marca Vitalia de Colombia, una de las primeras empresas privadas aprobadas por las autoridades sanitarias del país para tomar estas pruebas. A través de la empresa de salud proactiva Vitalia, impulsada por el laboratorio Colcán, un equipo de expertos toma los exámenes particulares cuyos resultados se obtienen entre 24 y 48 horas. El gerente de Vitalia, José Martínez. A diferencia de la otra forma de tomar las pruebas tradicionales, la persona no tiene que ir a hacer una fila, no tiene que estar en contacto con nadie más, no tiene que esperar que alguien lo atienda. Entonces es una forma bastante, digamos, biosegura de tomar las muestras COVID-19. Aunque el servicio es particular, quienes necesiten practicarse la prueba deberán tener una orden médica y demostrar un nexo epidemiológico, ya sea porque han tenido contacto con una persona infectada o porque tienen algún tipo de síntoma de la enfermedad. El examen tiene un valor de 200.000 pesos, unos 51 dólares, que asume directamente el cliente o unas empresas de medicina prepagada en caso de que exista un convenio con el laboratorio. Este modelo ha sido implementado en países como Corea, Alemania y Estados Unidos. Vitalia espera llegar a tomar 1.400 pruebas en un mes.